Ok, top 5 debuts. Se me ocurrió hacer una lista y voy a hablar de debuts. En ningún orden en particular, seleccionaré 5 discos que me parecen que son muy buenos debuts. Primer disco, primer lanzamiento, así como el EP. EP no voy a contar en este caso, puede que muchas de estas bandas sacaron algo antes, pero este va a ser su debut oficial. ¿Ok? Primero, banda chilena. Me imagino, sabrán quién es. Weychafe. Sí. Tierra Oscura del Sol. Muy buen álbum. La verdad es que este álbum fue el disco, es un disco bastante centrado en la oscuridad, siento yo. Y las letras son bastante como difíciles de entender, en el sentido de que no tiene mucho sentido. Igualmente creo que el pick de Weychafe fue después, pero creo que este álbum es sólido. O sea, Amarga Voz, un temazo. Opción Laverna. Tierra Oscura del Sol, con esa parte intermedia, con el Marcelo gritando. Y en vivo siempre este es un track que me encanta escuchar. De Espalda del Cielo, tremendo tema. Zeta, que es una canción donde hay un montón de experimentación y cosas así. Me gusta como, es como mucho de juego, no es que sea una banda como de humor, sino como que hay un tema como lúdico en la forma de componer de este álbum que me gusta muchísimo. Y además, esto lo tengo firmado por los tres integrantes originales de Weychafe. Y además creo yo que este álbum de alguna forma es algo diferente a lo que se hacía en esa época. No hay un álbum como este de ese año. Todo el resto era muy pop, o muy funky, o muy rapero. Pero este es como, no sabe si clasificarlo en metal, no sabe si clasificarlo en rock. Tampoco tiene algo de folclor, en especial de Espalda del Cielo, siento que tiene una vibra folclórica. Y además tiene este componente de buen sentido de canciones, como la canción Silencio, por ejemplo. Igual está el metal en Cadaver Feliz, por ejemplo. Hago mucho este álbum, definitivamente tiene que estar en mi lista. Otro de los 90, el debut de Rage Against the Machine. Es que estos son, estos debutazos como que, por lo menos en lo personal, disfruto cada track. A partir de Bomb Track, Killing the Name, Take the Power Back, y la suma y sigue. Este disco es fantástico en sonido, en onda, las líricas que proponen. Fue claramente una bomba en la época. Igualmente tengo entendido que grabaron una cosa antes, pero esto es como considerado como el debut, el primer álbum oficial de Rage Against the Machine. Pocas veces he escuchado de una banda tan apretada como esta, en cuanto a la máquina musical de Rage Against the Machine. Tiene el bajo con la batería y la guitarra de Tom Morello. Como Tom Morello puso un estilo inmediatamente en su primer álbum. O sea, ese tipo es muy seco, porque selló una forma de tocar la guitarra que nadie tenía en la época, combinándolo con esta especie de sonido rapero, sin usar ningún tipo de teclado. Creo que en una parte dice eso, que en este álbum no se utilizó ningún teclado. Y bueno, la mezcla es muy buena. Pensé que este lo produjo Rage Against the Machine. No, no, pensé que estaba producido por Rick Rubin. Creo que me equivoco, no estoy seguro. A ver, no estoy seguro. No, pensé que estaba grabado por Rick Rubin, pero no, me equivoqué. No, pero igualmente, fantástico este disco. Siempre que regreso lo disfruto mucho. Igualmente los otros discos son excelentes, me gusta mucho Evil Empire y otros discos. Vamos a pasar uno de mi colección que tengo en vinilo. Repeater de Fugasi. Bueno, el otro disco es el 13 Songs, pero es más un EP, es más breve. Este es como, para mí, su gran debut. Y esto para mí es una banda fundamental del año 90. Estoy muy noventero en la selección, definitivamente. Bueno, esto es como fines de los 80, comienzo de los 90. Debut, debutazo de Fugasi. Me gustan mucho todos sus discos. Es una banda que siempre regreso y siempre escucho, siempre veo archivos en vivo. Y la forma de componer las canciones que ellos tenían era muy especial. Como que también son esas bandas que tienen su sonido. Suena Fugasi. Gracias a la voz de Ian Mackay, uno de mis héroes en el sentido del punk rock. Y el de Pichotto, también es muy seco. Y bueno, la batería también tiene un componente muy especial, usando la campana. El bajo como que pasa súper piola, pero también tiene un componente súper fundamental. Como que entendía muy bien la música. Y bueno, también es otra banda que todos los discos son sólidos. Hay unos que son mejores que otros. Este estaría como en la lista. Me gusta igual el último en especial de Argument. Es muy bueno, muy buen álbum. Pero, ¿qué vamos a decir? Un discaso. Brendan No. 1, Shut the Door. Vean las versiones en vivo también. Hay un DVD que se llama, un video que se llama Instrumental, me parece que se llama. Que es como un documental que refleja como la forma de vivir de la banda. Y esta cosa, lo tú mismo, vender todo al mismo precio. Y nada, el sello Discord Records. Verdadero lujo. Vamos un poco más para atrás. De hecho, los dos últimos son de esta era. Año 1967, con The Jimmy Hendrix Experience. Este disco es como de mi colección que viene como extras y cosas así. Está como remasterizado y todas esas cosas que nos hacen comprar. Y Jimi Hendrix apareció de la nada, explotó y hizo una cosa totalmente increíble. Que fue revolucionar la guitarra. Y en este primer álbum lo hace. Este fue el primer disco que escuchaba más de Jimi Hendrix. Y bueno, tiene casi todos los hits que la gente conoce de Jimi Hendrix. La gran mayoría están acá. Obviamente en Lotos también hay hitazos. En Elite Clay, por ejemplo, hay altos hitazos. Pero este tiene Purple Haze, Hey Joe, The One Crazy Mary, Fire, Foxy Lady, Highway Child, Red House. O sea, parte como fundamental de los greatest hits es casi como repetir este álbum. Aunque hay discos muy buenos como... Esa canción es muy buena. Como Love for Confusion, Me gusta Harto. Stormfree, qué buen tema. Creo que hay una banda chilena. No me acuerdo cuál era. Una banda de los 60. No sé si era Los Diablos Azules. No estoy seguro de nada en el año 60 que hizo un cover de esta canción. De ahí le voy a decir cuál es. Voy a tratar de averiguar cuál era. Y Third Stone from the Sun. Aquí lleva la guitarra a otro nivel. Aquí es donde Hendrix experimenta mucho. El baterista está como... Y Hendrix hace su ruido. Y juega con la guitarra como loco. Y eso es una de las cosas por qué revolucionan la guitarra. Y bueno, Hendrix era un genio. Si yo tuviese que hablar de mis músicos favoritos, así como personas. Y mi Hendrix definitivamente puede que sea el primero. Es como mi músico favorito y el que más me ha influenciado. Porque también soy guitarrista, por si no lo sabían. Sí, definitivamente. Es un clásico y es un debutazo. Y el último no lo tengo. Pobreza y además me ha costado encontrarlo. Bueno, a todos nos cuesta encontrar discos del señor Frank Zappa. El disco Freak Out. Es un disco de lo... De 66, 67. Y claro. Él siempre como ha que hacer referencia a este álbum constantemente. Porque en ese disco, en los textos que hay ahí. Menciona como las artistas que han influenciado. Y que también ellos odian. Como que odiamos y amamos a estos artistas. Y que da buena formación como parte importante de la banda. Como para la banda. Y ahí menciona a escritores, músicos, etc. Bueno, Frank Zappa no era un rockero. Nunca lo fue. Tocaba cosas meas rockeras. Y que a la gente rockera le gusta. Pero él no es rockero para nada. Es un tipo que le gusta el jazz. Pero el jazz más avant-garde. Le gusta la música clásica. Le gustaba el blues. El doo-wop. Cosas así. Y de pronto sacó esta cosa extraña. Que también hay mucho sentido del humor. Se ríe de la época. De la cultura americana. Se ríe de los hippies. Se ríe de todo el mundo. Como que se pasea a todos. Y siempre lo hizo. Siempre lo hizo constantemente. Cada disco que hacía tiene un sentido del humor que es muy de él. Muy Zappa. Zappa tiene su fuerte sentido del humor. Que también a mí me gusta muchísimo. Y ese disco también un experimento de muchos estilos. Todos los estilos que puedas imaginar. Ellos lo experimentaron. Y ellos lo hicieron al menos una vez. Todos los músicos que están en esa banda son buenos. Siempre se habla de Zappa. Pero la banda en sí era muy buena. Era muy sólida. Y manejaba muy bien el lenguaje de la música. Y experimentaban con ese lenguaje de la música. Y bueno. Todos los que le siguieron imitaron un poco eso. Y creo yo que todo músico debe escuchar a Frank Zappa. Punto. Porque siento de que todo lo que él experimentó en todo ámbito debería ser como tarea para la casa. Para que vean qué pueden hacer ellos ahora. Porque él hizo muchísimo y hay que hacer la tarea también de investigar. Así que eso es en mi top 5 de debuts. Te toca. A ti te toca ahora. El que está viendo este video. Comenta cuál es tu top 5 de debuts. No te olvides de suscribirte al canal. Seguíme en las redes sociales. Todos los links que están en la descripción. Y nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Y nos vemos en la descripción. No te olvides de suscribirte al canal. Gracias.